Buenos días, los alumnos de Quinto A hemos reunido a esas personas que nos han ayudado en estos tiempos de pandemia para hacer la foto del siglo, a todas ellas gracias y feliz Navidad. La foto del siglo, una tarjeta navideña con todos los personajes de la noche. Sensacional. Julio, Julio. ¿Qué quieres? Alábame por favor. La mejor fotógrafa. La más maravillosa, la más requete graciosa. Bueno, bueno, voy a ir pidiendo a los clientes, luego te llamo. Buenos días, ¿quién es usted? Soy un médico muy conocido por haber informado sobre la pandemia. ¿Y cómo está la situación? Estamos llegando, estamos llegando a ese pico de la noche, nunca nos preocupa. Estupendo, seguro que con la colaboración de todos podemos salir. Hola, vengo por la atención. Sí, ha sido un año muy duro y quiero tomar paciencia porque para felicitar a mis alumnos. Mira, ya Navidad. Pase, pase, está invitada. Sí. Rico, rico y con fundamento. Vamos, Marcelito, somos bandolinos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ahora que lo dices, qué hambre. Únete a nuestra foto y prepara el bandido. ¿Sabes que de la panza viene la danza? Bueno, aquí abuelos y le damos. Hicimos en directo la noticia del día. Unos cuantos vecinos de la localidad de Benavent han invitado a personas importantes para hacer una felicitación navideña en forma de estar. Ya está aquí la tele, ya ha llegado. Unos cuantos vecinos de la localidad de Benavent. Unos cuantos vecinos de la localidad de Benavent. Hicimos en autógrafos de los puestos. ¿Cuántos? ¡Gracias! ¡Gracias! La cantidad de leyes que vamos a tener en esta foto Sí, se va a hacer de las más virales en las redes Podéis buscarlo por el más transparente de todo el mundo Es sobrada Si a mí que me encanta ayudar en los actos Ya ves cómo me voy a perder si habéis dado un vuelto a mí Ya casi estamos todos ¡Ah! 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 Hostia, no voy a darles con mamá No, pues que me mejoran ganas y vengo a hacerle un acorde Es que no me haga esta chica así ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Solo que has perdido... ¡No, no, no! ¡Anda ya! ¿Cómo van a venir desde el oriente? ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Vamos a venir! ¡Vamos a poner más estrellas! 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 ¡No tienen puedes alejar! ¡Vamos a poner más estrellas! ¡Vamos a poner más estrellas! ¡Vamos a poner más estrellas! Bien! ¡Ya vienen los reyes magos! ¡Apresidente! Soy el gordo de la Navidad, pero tenéis mil euros, se termina la crisis. ¡El gordo de la Navidad, no tenéis más que 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 la Navidad. Y cológanme el corazón. ¡Pues lo he dicho! ¡El gordo de la Navidad, no tenéis más que la Navidad! ¡El gordo de la Navidad, no tenéis más que la Navidad! ¡El gordo de 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 la Navidad!